¡Muy complicada, chiquita! No, mejor tú tira tus dos y al final papá. ¡No, hay mi cara! A ver... ¡Hola, amiguitos! Esto es... ¡Nikki! ¡Nukki! ¡Dariel! Y el día de hoy vamos a hacer una épica competencia de ranas. ¡Woo! ¿De ranas? ¡De ranas! ¿De ranas saltarinas? ¡Ranas saltarinas! Y para eso tengo hojas de papel. ¡Van a ser ranas de papel! ¡Woohoo! Una hoja para papá, una hoja para mamá y una hoja para mí. ¡Chiquitines, corran por una hoja de papel para que también puedan hacer su propia rana! ¿Cuáles son los pasos a seguir? Necesitamos una superficie para apoyar la hoja. Ok. Vamos a agarrar de una esquina y después doblar hasta que quede justo esta línea con esta línea de aquí. Ok, a ver... ¡Hasta aquí! ¡Profesor Dariel! ¡Ajá! A mí me queda como una cejita de cuatro dedos. ¿Está bien? ¡Está perfecto! Porque lo que vamos a conseguir con este doblez es un cuadrado. Marcamos bien el doblez... ¡Ajá! Y después nos va a quedar aquí una cejita, sí, de cuatro dedos. ¡Esto no me quiere quedar! ¡No! ¡Le debe de quedar una cejita de cuatro dedos! ¡Ajá! Ok. Y tenemos que cortar esta cejita. ¡Sí! A ver, yo hago un doblez. Para poder cortar el papel sin tijeras, tienen que marcarlo así súper, 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 súper mega bien, ¿verdad? Sí. Sí, es así como hacia adelante y hacia atrás. Hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. A ver, chiquitines, vamos a hacer la prueba del corte. ¡Y ustedes van a ser testigos de mi gran hazaña! ¡Bien, bien, va, bien, va, bien! ¡Bien, bien, va, bien! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¿Esto me va a funcionar para algo o es basura? Eh, puede funcionarte para hacer una decoración o una rana más pequeña. ¡Ah, vale, vale! Entonces la conservo. Vale, vamos a ver. ¿Cómo se corta? ¿Así? ¿Ajá? ¿Así? ¿Sí? ¿Ya le hice así? ¡Burrick! ¡Ok! Bueno. ¿Oye, sí salió? ¡Sí, sí salió! ¡Ah, sí salió, chiquitines! Yo pensé que ya se le había roto. Ahora, te sugiero que le hagas de este lado, claro. Pero es que marquenlo más, chiquitines. En casita, marquenlo con suñita. Mira, pero salvaste porque este lado es el que se echa, el que se tira. Creo que soy el único que lo hizo bien, ¿eh? Sí, creo que sí. ¿A ustedes en casita cómo lo hicieron, chiquitines? Ustedes en casita, háganlo con tijeras. ¡Con tijeras! ¡Ya sé! Si lo hicieron bien en casita, que dejen su lado. ¡Ah, vale, vale! ¡Vale, vale! Y así nos vamos a dar cuenta de cuántos... ¿Quiénes son profesionales haciendo manualidades? No, 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 ¿y de cuántos chiquitines lo hicieron mejor que Darien? ¡No! ¡Ya está! ¡Mira, Darien! Ahí va más. ¡Está empeorando la cosa, chiquitines! ¡Eso se está saliendo de control! Es como cuando en el Kinder te decían que eran mordidas de burro. ¡Sí! Darien cortó su hoja con mordidas de burro. Es que te faltó marcarlo. Sí, era más marcado. Yo corto el papel así. ¡A mordidas! Guardamos estos, ¿vale? Vale. Ok, ya tenemos un cuadradito. Ajá, ahora. Ahora. El cuadrado debemos de marcarle muy bien. Debemos de hacer como un triángulo con este. Ah, ok, ok. Donde doblamos, también doblamos el otro lado. Sí. Bien. Deben de marcar muy bien sus dos dobleces. Ok. Ok. Y les debe de quedar una tipo X, así. Ahora que ya tenemos como nuestro cuadrado con un tache, debemos de las orillas doblarlas hacia adentro. Bueno, elegimos unas orillas para doblarlas hacia adentro. Ah, solo un lado. Ese. Este va a ser mi lado. Ok. Y nos debe de quedar otro triángulo. Estoy. ¡No! ¿Qué? Pero me falta este. Ah, ok, ok. O sea, son los lados. Sí. Tienen que ser los lados encontrados. Ajá. ¿Ya vieron que parece un reloj de arena? Ah, cierto. Este es un reloj de arena, pero mordido. El mío es un reloj de arena perfecto. El mío también quedó perfecto. Ahora que ya tenemos este triángulo, vamos a agarrar una de las esquinas y a doblarla hacia arriba. Ah, ya, ya, ya. ¿Juntas o solo un piquito? Era, creo que juntas, ¿no? Ahora un piquito. Bueno, así. Ya tenemos problemas, chiquititos. Tengo una idea. Ajá. ¿Por qué no? Ajá. Para que se haga más interesante esta épica competencia. Ajá. Tú haces una rana. Ok. A como tú sepas y como tú entiendas. Ok. Dariel hace su rana. Ok. Como él sepa y como él entienda. Ajá. Y yo hago mi rana a como yo sepa y yo entienda. Y los chiquitines en su casa hacen su rana como ellos entiendan. Para que sea una competencia legal de ver cuál es la rana mejor. Vale, vale, vale. Ahora que cada quien lo haga como... Como quiera. El profesor renuncia. El profesor ha dicho... Fue despedido. O sea que ya me van a descalificar de la competencia. No. Solo te descalificamos de ser profesor. Pero vamos a seguir sus instrucciones. Cada quien va a ser su rana. ¡Mir! ¡Un perrito! ¡Ah, sí! La rana de Dariel. Yo lo voy a copiar a Dariel, chiquitines. Se transformó en perro. No es que diga yo... Que no sabes hacer ranas. Que no sabes hacer ranas. A ver, ¿qué fue lo que hizo? A ver, Dariel, déjame verte. Amigo, por favor. ¿Doblaste hacia adentro? Ajá. ¿Las dos? Sí. Yo sí te copio, ¿eh? ¿Así? Así. ¿Y luego este también? Sí. Hiciste un triángulo sobre triángulo. No, un rombo sobre rombo, ¿no? Ajá. Tengo mi rombo. ¿Y ahora? Y ahora no sé. ¡No, Dariel! Ahora hiciste el perrito. Que al rombo le quitaste la... Deshiciste el rombo y pusiste las orejitas del perrito. Ajá. Estas son las orejitas de mi perrito. ¿Así? Sí. Miren, chiquitines. Dice el profesor Dariel que así es nuestra orejita del perrito. Ya no sé lo que estoy haciendo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Miren! Rana, rana. Tengo una rana aplastada. Bueno, ¡ah! Esa es una mega ranota. Ya es funcional, ya es funcional, pero... Miren qué lío hice. Parece una garza, parece una garza. Hice la garza ganadora, chicos. Les vengo presentando mi bonito pichuelo. ¡Tengo una rana! Este amigo tiene sus alas aerostáticas, una colita donde se le pucha para que vuele, su piquito aeronáutico y sus ojitos. ¡A la presentación de tu rana! Ok, les venimos presentando a la rana avión. Es una rana con cuerpo de avión. Tiene patas de rana que a veces se le tuerce a esta pata. No tiene ojos, ni tampoco cara. No tiene forma. ¿Cómo se va a llamar tu rana? Mamá, se está bien brujo. ¿Cómo se llama tu rana? El mío es de pichuelo. El mío se va a llamar la rananave. ¿Ranave? No, la rananave. Ya sé que los chiquitines nos digan en los comentarios de las redes sociales. ¿Cómo se llamó su rana? ¿Cómo le pusieron los nombres de su rana? Así que nos manden foto. ¡Sí! Para ver cómo les quedaron. Vale, vale. Y tú y yo, mamá, presentanoslo. Esta es la rana más perfecta de la competencia. Tiene sus cuatro patitas perfectas. Tiene su cabecita perfecta. Y tiene su rabito perfecto. Esta se va a llamar... ¡Bungie! ¿Por qué bungee? Porque si quiero... ¿Y por qué no perfecta? Si es la más perfecta, ¿por qué no perfecta? ¿Van a querer ustedes customizar su rana? ¡Sí! A ver, ahí están los colores. A ver. Voy a usar este. El mío es la rananave como si fuera un avión, ¿va? Yo ya estoy, chicos. ¿Ya? Sí. Parece un Picasso. ¡Mira, Ham, soy Picasso! ¡Mira, Ham, soy Picasso! No entiendo. Yo aquí les presento a mi rana. Me di cuenta de que lo hice como un avión, pero la parte de adelante parece un visor de Among Us y entonces le hice su mochila. ¡Competidores a la línea de salida! ¡Mira! Y si se caen, si la pasan y se caen de todas formas ganan. Sí, ganan el que pasa esa línea. ¡La mía va a ganar porque es la rana Among Us avión! ¡No, chicos! ¡La mía va a ganar porque es la única que parece una rana en esta competencia de rana! ¡No, no, no, no! ¡Falso, falso, 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 falso! ¡No, le estás quitando su resorte! ¡Le estás quitando su superpoder! ¡Sí! ¡Reglas del juego! Eh, si saltamos y cae de cabeza, por ejemplo, ¿me la prestas, por favor? ¡Sí! ¡Oh, ese está bien, ¿no? ¡Sí! ¡Si cae así, se regresa! ¡Pero si cae de cabeza, tenemos que regresarnos! ¡Hasta la línea de salida! ¡Vale, vale! Solamente podemos avanzar cuando caiga de pie. ¡Ok! ¡La mía! ¡La tuya tiene que tener los ojos arriba! ¡Ajá! ¡Si cae así, me regreso! ¡Ajá! El primero que llegue a la meta de aquel lado y cruce esa línea, gana. ¿Saben? ¡Yo voy a ganar! ¡No tengo pruebas ni tampoco dudas! ¡No tengo pruebas, pero tampoco dudas! ¡En sus marcas! Esperen, esperen, voy a probar, voy a probar. ¡Esto es un tiro! ¡No! Descalificada, ¿no? ¡No, ¿por qué? Descalificada. ¡No, exacto! ¡Llegué a la meta! ¿Por qué eres descalificada? Si haces eso... Es por usar hacks. ¡Sí! Por volar, por volar. Por volar, por volar. Lo que hizo tu rana fue esto. ¡Y voló! ¡Voló, voló! ¡No se traba! ¡Híjole! ¡Yo ya estoy listo! ¡Linda! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Hola! ¡No comien! ¡Hola! 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 Se me está listo ¡Lazzo hermanito! ¡Lazzo nariz! ¡500 segundos! ¡Lazzo! ¡Zel se avanza! ¡Habllo! ¡Ponad! ¡No, no! No, 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 te regresas al comienzo. Es que no podíamos agarrar la rana solamente para hacer esto. ¡Claro! Pues imagínate yo le voy a decir... ¡No, pero no lo arrojé! No, no lo arrojé. ¿Vemos la repetición? ¡Vale! A ver, Chiquitín. ¡Ay, claramente se ve que salta! Se ve claramente que está volando y no se vale volar. ¡No se vale volar! ¡Sos bien trabó! Se repite, ¿vale? ¡Se repite! ¡Se repite la competencia! Además, a ver, no podemos voltearlas. O sea, si cae así, no podemos voltearlas. ¿Ah, no? ¡No! ¿No se puede manipular? ¡Pues no sé! Yo solamente... yo digo que solamente para... ¿Pero va a brillar hacia atrás? No importa, tendrás que hacerla caer o que se caiga y luego volver a... ¿Y luego acomodarla? ¡Ajá! ¡Solamente se va a poder acomodar antes de la línea de mi trayectoria! ¡Reglas no escritas de Dary el tramposo! ¡Me gusta! ¿Ya estoy listo, chicos? ¡Lista! ¡Yo también listo! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fueba! ¡Avanzo! ¡El ojito maldito para mí! ¡Avanzo! ¡El ojito maldito para mí! ¡No, no, no! ¡No, regresate, regresate, regresate! ¡Lo vi, lo vi! ¡No! ¡Continamos! ¡No, no, no! ¡Este es ojo bueno! ¡Este es ojo bueno! ¡Este es ojo bueno! ¡Ojo para arriba! ¡Báilete! ¡Ojo para arriba! ¡Ojo para arriba! ¡Se fue a hacer un cerrado! ¡Se me cayó! ¡Se me resbaló! ¡Se me resbaló! ¡Al precipicio para mamá! ¡Al precipicio para mamá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pilá! 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 Que yo ataco Mientras tú avanzas Yo no avanzo nada, ¿no viste que no puedo avanzar? El mío no avanza nada, mira No, pero es que lo estás ejecutando mal Esto lo agarras de aquí Hagamos un intercambio Cambio, cambio, cambio Cambio de ranas No, no ganaste ¿Por qué? Porque voló ¿Por qué voló? No, no, Hacks ¿Entiende? Que no se pueden utilizar Hacks No es permitido hackear Ya, daban dos veces A la tercera te despedimos A la tercera es van Descalificada A la tercera es van permanente Mejor les digo cómo hacer su rana bien Para que no vean No, vente a tu lugar Vente a tu lugar ¿Qué dicen chiquitines? ¿A quién te vas? No, no, no ¿Por qué no? Nosotros lo sabemos Nosotros lo sabemos Si quieres cambiarnos tu rana ¿Puedes cambiarla? Sí, sí No, yo quiero Si no quieren, no quieren Nosotros lo queremos Nosotros lo queremos No, no lo sé chiquitines De acuerdo al plan De acuerdo al plan No lo sé Vale Esto no va a pinta para mí ¡Yo estoy listo! ¡Lista! ¡Listo! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuerda! ¡Cuál jagú! ¡No, no, no! Descalificada Descalificada ¡Descalificada! ¡Descalificada! Esto se va a decidir entre Daryl y papá y el campeón. ¡No, mamá! ¡Qué trae todos! Ya sé, el ganador se lleva el trofeo, ¿va? Vale, vale. Competencia por el trofeo. ¡Primero! ¡Primer torneo mundial de ratanas brincadoras! Mamá está descalificada. ¡Descalificadísima! Si quieren los chiquitines que mamá continúe, que dejen su like. Si llegamos a cuántos likes? A 7777 likes. Ni uno más ni uno menos. En los próximos... 10 segundos. Vale, si llegan a los 7777 chiquitines, mamá entra en la ronda. ¡Vamos chiquitines! ¡Continúa! ¡Vamos por la edificia! ¡Nueve! ¡Por la cero de agua! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Oye, como me han eliminado! ¡Cuatro! Si sigues gritando, te vas a descalificadísima. Totalmente. ¿Verdad? No va a poder competir en ninguna otra competencia del mundo. ¿Más gritos o risas? ¡Ay sí! Va a estar descalificada. Vale, vale, vale. Estas son cosas que mamá no puede dejar de... Ya sé. Ya sé. Y sigue riendo. ¡Ajá! ¡Descalificada! ¡Descalificada! ¡No! ¡No te hagas más! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vamos chicos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es lo de la ronda de la ronda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale like! ¿Te parece bien si hacemos nuestra competencia? competencia y al final de nuestra competencia vemos los likes, vale yo les tengo otra competencia ¿qué competencia? si los chiquitines tienen un like se las muestro ¿va? vale, vale, puede ser tenemos muchitas, ranitas, las ranas te parecen a las que hizo mamá, pues sí porque son mías, la idea es que cada quien va a tener 10 ranitas de colores, vamos a tener una base giratoria en el centro, ¿una base giratoria? dentro de esa base giratoria va a haber un tazón gigante, ¿ok? ¿y vamos a hacer torres? no, y cada quien va a tener un tazón, el de Dalia es verde, el de papá azul y el mío es rosado, debemos atinar las ranas a cada tazón, o sea yo el rosa, Dalia la es verde y de papá la es sobre, el que atine más ranas gana, ¿y qué pasaría si por ejemplo yo lo lanzo y quede en el de papá? no, pues esa ya está descalificada, no, pero eso es punto para mí, porque debe de tener cuidado, yo decía que descalificada, pero como ustedes quieran, yo digo que es punto para mí, y al final el tazón que más ranas tenga es el que gana, vale, vale, ahora en casita pueden usar trastecitos como nosotros aunque no estén girando y si cae en el traste de mamá o en el de papá, ahí se quedan las ranas, o a diferentes distancias, o a diferentes distancias, ¿no? ¿qué pasaría si cae en el centro o afuera? Esas son descalificadas, ah ok, y si cae en la mesa, si cae en la mesa la puedes tomar otra vez para la rola, pero si caen arriba, si caen arriba están descalificadas, y si se caen en la mesa, descalificadas, y si cae en mi mano, descalificadas, y si cae en el gorrito descalificadas, como si caen otra rana. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Ah, qué lindo! ¡No, no, no! ¡Vamos a dos laditas! ¡No quede malo! ¡Ay, Dios mío, no! Esta, yo me la quedo, ¿no? ¡Ah, claro que no! ¡Descalificada! Esta es mía. ¡Ahí viene el azulito para agua! Y me vine a esperar a que pase mi tazón. ¡Papá! Esa rana era descalificada, se cayó. ¡Vamos, ranas! ¡Vamos! ¡Sí, la primera! ¡Vamos, dos, dos! ¡Bien, bien! ¡Vamos, uno, uno! ¡Bien! ¡Vamos, ranitas! ¡Aquí viene la vuelta para agua! ¡Vamos, Rosanitas! ¡Vamos, vamos a salir! ¡Esa rana es mala! ¡Vamos! ¡No! ¡Hay unas que salen! ¡Oye! ¡Tú también! ¡Oye, tú también! ¡Pues estaba acá! ¡No, no! ¡No! ¡Pues desde eso ya estaba en el caso! ¡No! ¡No! ¡Por qué cayó en el... ¡No! ¡Porque caí en la balita! ¡Eras de ellos! ¡Se pelean! ¡Ay, se fue! ¡No! ¡Oye! ¡Eres un ramposo! ¡Se la hacen apachurrándole! ¡Eres que era mi rana! ¡Eres loco! ¡Eres loco loco! ¡Vamos a esperar a que quiera! ¡No! ¡Esa ya! ¡Esa ya! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡No! 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 ¡Sí las tiene! ¡Papá va ganando! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Bro, gracias! ¡Equipo! ¿Cuál es el de mis ofensos? ¡Ese sí! ¡Somos el... ¡Vamos, mamitas! ¿Cuántas le faltan a mamá? ¡4! ¡4! Yo estoy esperando a que de vuelta al mío. Sí, yo también. ¡Ah! ¡Fuera, fuera! ¡Sos rescatan, no? Sí. ¡Sos rescatan! ¡Venga, venga, venga! ¡Asilito, por favor! ¡Vamos, Rápido! ¡Vamos, Rápido! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí con tres colores diferentes! ¡Se trata de ganarle! ¡Pueden ayudarnos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, ranita! ¡Vamos, vamos! ¡Salta! ¡Ay no, se chocó! ¡Vamos, vamos! ¡Se me fue! ¡Tengo mi última rana! ¡Vamos con la última rana! ¡Descalificada! ¡Descalificada por tramposo! ¡Por tramposote! ¡Todavía no! ¡No, quizás no! ¡Quizás sí! ¡Eso latinó Darie! ¡Cuatro! ¡No! ¿Qué tal y echan todas sus ranas a mi tazón? ¡No puede ser! ¡Yo todavía tengo varias ranas! ¡A ver! Oye, pero Darie ¿qué? ¡Darie estuvo rescatando ranas del piso! ¡Ya! ¡Te queda una rana, papá! ¡Darie es que Darie se puso a probar todas las ranas! ¡Ajá! ¿Cómo que te pusiste a probar todas las ranas? ¡Sí! Si no le convencí a Salto la dejaba a un lado y a la otra! ¡Ajá! ¿Sí? ¡Sí! ¡Toma ya! ¡No me pegaba una rana! ¡A ver! ¡Lánzala! ¡Ay! ¡Casi! ¡No! ¡Estaba afuera ¿no? ¡No! ¡Pero ella cayó! ¡Pero sí estaba adentro! ¡No! ¡No, pero le estaba acomodando! ¡No, pero sí cayó adentro! Bueno, sí porque cayó así, no. No es cierto, cayó así. Bueno, ya déjala así, déjala así. Eso puede ser que si cae otra rana la saque. ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Se le cayó! ¡Se le cayó! ¡Se le cayó! ¡Se le cayó! ¡Se le calificada! ¡Se le calificada! ¡Se le calificada! ¡Ahí te queda una! ¡La última rana de papá! ¡Darie tiene 3 oportunidades! ¿Puedes matarlo o ya no? Sí, creo que sí. Bueno, quién sabe por qué tiene ahí. ¡1,2,3,4! ¡Ah sí! Si la meto empatamos. Y si Daria no mete ninguna rana. A ver, vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Voy a esperar el turno del papá! ¡Esto es bonito! ¡Muy complicado, chicos! Mejor tundir a tus dos y al final papá. ¡Adiós! 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 ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¡Ele equipo! ¡Ele equipo! ¡Y vamos! ¡A ver! ¡Vamos chiquitines! ¡No! ¡Eso! ¡Adiós! 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 ¡Yo atino esta gano! ¡No! ¡Si atinas la casuta de papá, gana a papá! ¡No! ¡Pero si atino esta en mi casa! ¡Adiós! ¡Vamos chiquitines! ¡Échale la sal! ¡Adiós! ¡No! ¡Mi fallo estaba en la final! ¡Para que se haya mal! ¿Cuál nos impactamos? ¡Un tesoro! ¡Un tesoro! ¡Un tesoro! ¡Desempate, chicos! ¡Desempate a un solo razón! ¡A un solo razón! ¡Vamos a contarlas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ok! ¡Y mamá tiene! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Eh! ¡Cuáles son las que tenían que contarlas! ¡Cuáles son las que tenían que contarlas! ¡Dale ganó! ¡Legal, legal ganó! ¡Miren! ¡Chiquitines! ¡Si les ha gustado! ¡No! ¡Si se han divertido! ¡Sí! ¡Con este épico torneo de ranas de colores! ¡Gracias! 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 ¡Dale un super ultra mega poderoso! ¡Amo las ranas de papel! ¡Right! ¡Y suscribirse al canal de... ¡Dicky! ¡Ducky! ¡Mamá estaba haciendo trampa! ¡No hice trampa! ¡No! ¡Pasa un tazón! ¡Vamos a echarnos una de despedida, vale? ¡Vale! ¡A ver! ¡De uno! ¡El primero que la tiene gana todo! ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Brinca, brinca! ¡Casi, casi! ¡Brinca! ¡Ay no! ¡Brinca! ¡Ay no! ¡Adiós! 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 ¡Ya cada uno lleva largo! ¡Es que llevas de largo! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós!